La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Cuánto tiempo hace que tú no me daba un beso? ¿Me asusté? ¡Uy! ¡Ay! No te ráigas tan duro o que puede ser peor. No te ráigas tan duro o que puede ser peor. Mira si ves algo. ¡Epa! ¿Ves? ¡Qué bien! ¡Aplausos, señores! ¡Qué bien! ¡Aplausos, señores! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Vitor Hugo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!